En la previa al partido entre las selecciones femeninas de Chile y Uruguay, tenía todos los condimentos para hacer una verdadera fiesta, pero se encontraron con una torrencial lluvia. Esto no fue impedimento para poder presenciar a las mundialistas, ya que fueron más de 16.000 las almas que repletaron el estadio German Becker para ver el triunfo de las nacionales ante las charrúas, con un duelo preparatorio para el preolímpico del próximo año, en donde las jugadoras ya se acomodan al sistema táctico del entrenador. Sí, yo creo que es un tema que nos complica un poco de ser más efectivas al momento de llegar y llegar con más profundidad, como dices tú, estamos trabajando en eso, también hay varias niñas nuevas que se han incorporado y de buena manera, pero sí tenemos que seguir mejorando esa parte, convertir más goles y llegar con más oportunidades claras de gol. La verdad que sí, como yo dije anteriormente, al principio nos cuesta un poquitito, y al segundo tiempo nos mejoramos que eso nos dio resultado y lo que teníamos planificado en la semana. Para nuestra selección y para el fútbol femenino creo que es significativo jugar con este gran número de público que vienen a disfrutar, así se expresó durante todo el juego. Una seleccionada que vivió una jornada especial fue Yanara Aedo. La temuquense fue homenajeada por llevar el nombre de la ciudad por el mundo, lo que fue ovacionado por todos los asistentes. Estoy muy contenta, bueno, venía a Temuco, a mí siempre estoy en casa, así que muy contenta por el recibimiento del estadio, el público, la verdad que muy, muy contenta. El rol que han tomado estas seleccionadas en el desarrollo del fútbol femenino es muy potente y queda en evidencia con lo que generan con el apoyo de la hinchada, quienes día a día les muestran su cariño e idolatría. Bien, súper bien, la verdad que somos unas quizás pioneras, ya estamos abriendo el camino para niñas que están empezando a practicar este deporte y que nos ven como sus ídolas y eso es muy importante para nosotras, nos llena de orgullo, de felicidad, el que la gente reaccione así cuando uno viene y te aplaudan y te quieran y te abracen, la verdad que es muy importante para nosotras y se siente el cariño de todas esas niñas. Sí, la verdad que más que un rol nos sentimos contentas, porque de alguna manera después de Copa América hubo un alza en el fútbol femenino y esperamos que siga creciendo, nosotros tratamos de hacerlo bien para que las niñas crean que se puede, o sea que hay posibilidad de todo, así que nada, muy contentas por eso. Este martes la Roja Femenina volverá a enfrentar a Uruguay, pero esta vez lo hará en Rancagua, esto en medio de la preparación para disputar el preolímpico del próximo año buscando boletos para llegar a Tokio 2020.